Puedo ser En un río profundo Las venas abiertas de este mundo Puedo ser la mar inquieta El 70% del planeta Sabes todo lo que el agua es Puedo ser quebrada seca Muchas gotas en represa Puedo ser hidráulico poeta Toda la sangre del planeta Sabes todo lo que el agua es Y me voy en una nube Y te lluevo en agua cero Y me muero en el verano Y en infierno Te derramo Puedo ser diluvio eterno Y el oasis del desierto Puedo ser la llave rota Gota que te vuelve loca Y me voy en una nube Y te lluevo en agua cero Y me muero En el verano Agua Y el invierno Me derramo Awan, awan Awan, awan 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 Gracias por ver el video.